Ahora en cambio de rasante nos ponemos clásicos de la mano de la antepenúltima prueba del campeonato gallego de trial, el trial de Betazos. Amenazaba lluvia pero finalmente la meteorología fue generosa con la competición y el trial de Clásicas de Aespenuca pudo celebrarse sin agua. Una prueba organizada por el Vespa Club Coruña y que contó con el trabajo de campo de Julio Miguez y sus colaboradores. Cinco zonas con los habituales tres niveles de dificultad, rojos, amarillos y verdes, componían esta antepenúltima prueba del campeonato gallego, que se quedó un poco desangelada en lo que a inscripciones se refiere con tan solo 17 pilotos inscritos. Tras las verificaciones administrativas y técnicas, tomaba la salida a las 11 de la mañana el primero de los pilotos. En la categoría amarilla, la de Clásicas C de Aficionados, la prueba estuvo dominada esta vez por la más veterana de las motos, una vuelta a Cosa en Antonio. Así, Julio Miguez y su joya se hacían con una victoria que estuvo muy ajustada, ya que tan solo hubo un punto de diferencia con el segundo clasificado, Mundo Hermelo, al que un despiste en la zona 1 de la tercera vuelta le hacía imposible recuperar la penalización. Tercera era Verónica Miggens y cuarto Alfredo Cabana, que desde el Bierzo no dudaban acercarse a Galicia para participar en esta prueba. En Clásicas B hubo emoción hasta el final. La primera vuelta se la llevaba Gerardo Soya sin penalizaciones, lo que le hizo aventajar a Alberto Piñeiro, que computaba dos pies. La segunda vuelta provocaba un vuelco y era Piñeiro el que no penalizaba. Quien sí lo hacía era Soya, acumulando los dos mismos pies que tenía Alberto en la primera vuelta. Con este panorama, la tercera vuelta fue de vértigo. Ambos pilotos empataban con un pie cada uno en la misma zona, así que tuvieron que ir al desempate, donde finalmente vencía Alberto Piñeiro. Soya era segundo y Manuel Botana volvía al campeonato con un magnífico tercer puesto. En Clásicas A, Ángel Leirós no daba opción a sus rivales. Segundo era Juan Lumbreras y tercero, a tan solo un punto de Lumbreras, era el piloto local Antonio Orozco. La cuarta posición se la llevaba Carlos Miggens. Con un calendario más que apretado para terminar el campeonato, la próxima cita de las Clásicas de Trial será en Berín, el próximo 18 de noviembre. Oh, she must have been in a rush. She left a lot of dust. Motorcycle Mill is, she's my girl. Motorcycle Mill is... Oh, she must have been in a rush. Boy